¿Qué pasa chicos? Bienvenidos nuevamente al canal de Texor, yo soy Texor, el día de hoy les traigo un videíto nuevo relacionado a cuáles serían los mejores porteros para iniciar EFUTBOL 2025. Estamos hablando de los porteros de GP, los porteros gratuitos. Esta serie de videos chicos que voy a comenzar a hacer vamos a estar aquí analizando y yo recomendando cuáles serían las mejores opciones posición por posición. Recuerden solamente jugadores de GP, así mismo esta serie ya la había hecho el año pasado cuando arrancamos con EFUTBOL 2024, así que vamos a retomarla nuevamente con EFUTBOL 2025. El turno del día de hoy sería con los porteros, mañana comenzaremos con laterales y así sucesivamente hasta revisar todas las posiciones. ¿De acuerdo chicos? Recuerden que esta es una opinión personal muy mía muchachos. Ok, entonces si por aquí hay algún portero que ustedes consideren mejor porque les funciona mejor, es totalmente válido. E igual déjenme saber abajo en la caja de los comentarios su opinión acerca de que si están de acuerdo o no son de acuerdo o qué jugador ustedes más añadirían. Entonces igual antes de continuar, chicos recuerden que abajo en la descripción están mis redes sociales, tengo mi servidor de Discord, tengo mi canal del Morado donde hacemos directos todos los días y también tengo lo que viene siendo mi canal de Twitter OX donde estoy compartiendo noticias de último momento de EFUTBOL. Ahora sí chicos, sin más dilación, continuemos con el video. Antes de continuar con los porteros que te recomiendo, hay algo que quiero hacer un poquito de pausa chicos. Vamos a explicarles rápidamente cuáles son las estadísticas de los arqueros, aquellos que sean nuevos en EFUTBOL y aquellos que también ya sean un poquito veteranos pero que a lo mejor no tengan tan presente qué hace cada estadística. Bueno, la repasamos rápidamente. En primera instancia, la actitud de portero que sea la primera habilidad o estadística que vamos a repasar básicamente es la velocidad del jugador para responder al balón cuando juega de portero. Es decir, que tu portero se comporte como portero, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, hay veces que en la vida real a lo mejor por una expulsión del arquero el equipo opta por meter a un jugador de campo como portero. Bueno, a veces cuando tú dices, oye, cualquier arquero en su sentido común hubiera salido a cortar ese balón, hubiera salido a chicar. Bueno, lo mismo se refleja aquí en el juego. En este caso, si tu portero tiene poca actitud de portero, va a ver o va a tomar decisiones que no son acorde a lo que tendría que hacer un portero y se va a comportar un poco raro. Y claro, eso puede desencadenar el que te meta de gol, ¿ok? La segunda habilidad que vamos a ver, muchachos, o estadística sería la de atajar, que indica la precisión del jugador a la hora de atajar el balón cuando juegan la portería. Cuanto mayor sea su valor, más potentes podrán ser los disparos que el jugador pueda atajar. Estoy en excelente, chicos, porque muchas veces, a veces dan rebotes extraños los arqueros. Entonces, entre más estadística de atajar tenga tu portero, va a ser mayor la precisión o la habilidad que va a tener para poder caer el balón y no dar rebotes extraños, que luego muchas veces nos han metido goles. O igual, que hemos llegado a meter goles con esos rebotes extraños. La tercera estadística sería parada, muchachos. En esta, básicamente, sería la precisión del jugador a la hora de despejar el balón fuera de peligro. Es similar la de atajar. En este caso, la de desvío o parada significaría que cuando el jugador le disparan, la aviente. Entre más tenga esta estadística, más lejos va a ser la fuerza con la que el portero va a aventar el balón, ya sea hacia la banda o hacia tiro de esquina. Obviamente, tienes una habilidad muy importante, una estadística muy importante, para evitar dar rebotes a los delanteros rivales. Continuamos con otra de las más importantes, que sería reflejos. Que recuerden, chicos, básicamente reflejos es la precisión del jugador a la hora de bloquear disparos a corta distancia cuando juega en la portería. Entonces, aquí, chicos, una pequeña diferencia entre actitud de portero y reflejos. Básicamente, reflejos funciona principalmente para el mano a mano, ¿ok? Para el mano a mano es lo que funciona mucho los reflejos. Y lo que viene siendo actitud de portero, que es la primera estadística que vimos. Bueno, es la manera en cómo se va a comportar el portero, y entre más estadística tengan actitud, pues mejor portero va a ser, o como mejor portero se va a comportar. Y entre más reflejos tenga tu portero, va a ser mayor la capacidad que tenga de rechazar los disparos que sean de corta distancia, sean cabezazos, disparos con el pie. Principalmente los mano a mano va a ser donde lo vas a notar más. Y, por último, vamos a revisar lo que vendría siendo la estadística de cobertura, que indicaría el alcance del jugador en la zona de gol, y el tamaño de la zona en la que pueda realizar paradas cuando juega en la portería. No, básicamente es su recorrido, ¿ok? Su recorrido, de qué manera recorre la portería, ya sea dentro de su área chica, el área grande, dependiendo cómo vaya la jugada. Pero esta estadística también es importante, chicos. Esta estadística yo la veo súper importante también, como todas, claro, por supuesto. Pero yo creo que en esta hay que darle mucha prioridad a los porteros que sean bajitos. ¿Cuáles son los porteros bajitos? Los que midan menos de 1.90, ¿ok? Recuerden, chicos, que ahorita el gameplay está muy orientado a la presencia física de los jugadores. Por supuesto que los porteros no están exentos. Entonces, entre más estadísticas tengan en este aspecto porteros bajitos, mayor va a ser la probabilidad que puedan llegar a atajar los balones, ¿ok? Entonces, chicos, básicamente eso es lo que les quería comentar. Son estadísticas muy importantes, las vitales. Obviamente hay otras como potencia de tiro, salto y contacto físico, que también influyen. Obviamente, entre más bajitos sea un jugador, el salto es indispensable para que llegue a cortar jugadas, tiros libres, tiros de esquina, etc. Pero principalmente esas son las estadísticas en las que me quise enfocar ahorita porque son las que vamos a estar analizando un momentito más cuando pasemos a los jugadores, ¿ok, chicos? Entonces, cerramos paréntesis y ahora sí, continuemos con los jugadores. Ahora sí, muchachos, pasamos con el primer jugador. En este caso, para mí sería el quinto mejor jugador de portero en el juego. Estamos hablando de Marc André Ter Stegen. Creo que lo dije bien, chicos, una disculpa. Si no, portero ofensivo, que recuerden que los porteros ofensivos suelen salir mucho dentro del área grande, salen mucho de su área chica para cortar jugadas, ya sea centros, despejes o salir mucho a los mano a mano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué manera te recomendaría yo a Ter Stegen, chicos? Es un portero precisamente no tan alto, mide un 87, 85 kilos, ya es de 32 años. Desafortunadamente, acabé de sufrir una lesión al momento que grabo este video. Entonces, pues toda la temporada va a estar fuera, va a venir toda la temporada en letra C, pero pues igual, no importa, es un portero que viene en regularidad firme, así que no nos afectaría tanto, ¿ok? Ahora bien, ¿de qué manera te recomiendo que lo entrenes? Bueno, sería principalmente meterle dos puntitos en fuerza aérea, 8 en portero 1, 10 en portero 2 y 6 en portero 3, ¿ok? Con eso nos quedarían con estadísticas de 90 de actitud de portero, 80 en atajar, 90 en desvío, 91 en reflejos y 90 en cobertura. Si se dan cuenta, tenemos mucho azul, lo cual es perfecto para ese tipo de jugadores. La estadística más débil en cuanto a portero sería quizá la de atajar. Eso significa que los disparos fuertes, este portero va a preferir aventarlos o escupirlos, por decirlo de alguna manera, pero por lo mismo me enfoqué en subirle lo suficiente a desvío para que no los deje tan muertos, sino que tenga la potencia en los brazos para aventarla, ya sea un saque de banda o a tiro de esquina, ¿no? Obviamente también quedamos con un poquito de salto, contacto físico. A mí me hubiera gustado que tuviera más alto, pero desafortunadamente no pude buscar la manera de meterle más alto sin sacrificar otras estadísticas que son importantes, ¿ok? Recuerden, chicos, es un portero de menos de 1.90, entonces sí hay que tener mucho cuidadito con eso, ¿ok? Algo que también hay que considerar con este portero sería, por ejemplo, que tiene las habilidades necesarias para los porteros. Tiene pataón en bajo, pataón en alto, saque de meta largo y capitanía. Bueno, capitanía no importa tanto, pero igual es una habilidad buena. En este caso, chicos, aquí hay unas estadísticas que quiero que revisemos y las vamos a analizar con todos los jugadores del top. Serían, y gracias a Fútbol Hub que implementó esta opción, sería aquí a ver lo que viene siendo la cobertura de las piernas y de los brazos, ¿ok? Eso es muy importante, muchachos, no solamente con los porteros, sino con todos los jugadores del campo, porque, como les dije al principio del video, ahorita ya se hizo muy físico lo que viene siendo el juego. Entonces, chicos, si tu portero mide menos de 1.90, ocupa tener mucha cobertura de piernas y por lo menos también mucha cobertura de brazos, Ter Stegen queda algo corto comparado a los demás arqueros que vamos a ver, pero también es el portero más bajito de los que vamos a estar revisando, ¿no? Entonces, sí, chicos, es un portero bueno, muy, muy bueno en el mano a mano. Me ha tocado utilizarlo, me ha tocado enfrentarlo, pero Ter Stegen le adolece lo que le adolece a la mayoría de los porteros que miden menos de 1.90 y son los disparos de larga distancia, ¿ok? Muy difícilmente va a llegar, pero no quise dejarlo fuera del top, chicos, porque la verdad es una carta muy buena, no se me hizo tan cara, hablando de monedas de GP, claro, o puntitos de GP, pero igual, hay que tomar en cuenta esas estadísticas o estas dimensiones que abarque el jugador dentro de su portería para ver si es su portero titular o no, pero la verdad, para un portero de inicio ni fútbol 20-25 me parece muy bien, es un portero muy sólido, en los mano a mano va a ser una completa locura, nada más tener un poquito de cuidado con los tiros de larga distancia, pero fuera de eso, vas a estar muy, muy bien. Pasamos con el siguiente jugador, chicos, en este caso sería Manuel Neuer, portero alemán, 1.93, un portero ya bastantito más alto, 5 centímetros de diferencia, y es un portero veterano, 38 años, 200 mil puntitos de GP nos costaría, en este caso, ¿cómo te recomiendo el entrenamiento? Bueno, hay portero ofensivo, ¿ok? Segundo portero ofensivo, aquí te lo recomiendo, parejito, sin complicarnos, 8 de portero 1, 8 de portero 2 y 8 de portero 3. En este caso, nos quedamos con 89 de actitud de portero, 81 en atajar, 83 en desvío, 90 en reflejos y 94 en cobertura, además de que tenemos bastante potencia de tiro, ojito con eso, nos va a ayudar un mundo para poder despejar bien los balones, salto 78 y contacto físico 70. Si te fueras sincero, yo preferiría que tuviera 80 de contacto, perdón, de salto, lo que viene siendo Manuel Neuer mínimo, pero al medir 1,93, bueno, la altura le ayuda bastante, ¿no? ¿Qué habilidades tiene? Bueno, tiene patadón por bajo, saque de meta largo, para penales y capitanía. Ojo chicos, son las habilidades más importantes, digo, son 4 las habilidades indispensables para todos los arqueros, pero venga hermano, ahorita es muy complicado sacar habilidades, a pesar de que tengamos 100, 200 fichas de entrenamiento de habilidad, posiblemente a todos nos va a salir la misma que va a ser saque de meta largo, repetida a veces, como 15 veces, pero igual, no pasa nada, ¿no? Portero de regularidad firme, aquí algo que hay que tomar en cuenta, a comparación de Ter Stegen, este portero, al ser más alto, obviamente tiene más cobertura con el pie, 1,88,6 centímetros, y también su cobertura de brazos, es bastante más, 1,78, ¿no? Aquí lo que les digo chicos, son estadísticas que hay que tomar muy en cuenta, para elegir los jugadores, y dependiendo de las posiciones, ¿no? Obviamente, entre más alto y físico sea el jugador, como está el gameplay actualmente, como estoy grabando el video, vas a tener más probabilidades, si es un portero, de atajar el balón, o si es un portero o jugador de campo, pues más probabilidad de que no te tumbe, no te roben el balón, o si eres de un defensa, pues vas a tener más probabilidades de robar un balón, ¿no? Son cositas que hay que tomar en cuenta, repito, es totalmente gratuito revisarlo aquí en la página de Football Hub, a mí me sigue gustando Manuel Neuer, el único defecto chicos, que yo le veo sinceramente, y es uno muy grande, es que su player ID, ocasiona que salga mucho fuera de su área, ¿ok? O sea, se comporta como en la vida real hermano, tú puedes estar atacando, puedes estar utilizando contra ataques largos, y uno dice, Manuel Neuer va a estar casi al medio campo, porque se cree libero hermano, entonces, por ahí me ha tocado, que me hagan goles desde muy lejos fuera del área, casi a los David Beckham, en los 90, o si no, igual yo hacer unos goles muy bonitos también desde medio campo, entonces, son cositas que hay que tomar en cuenta chicos, ¿ok? Manuel Neuer es muy bueno, es muy sólido, ataja demasiado, pero pues su player ID, hace que se comporte casi como un defensa central, o a veces casi como un MSD, un pivote, entonces, ojito con eso chicos, nada más para que no me los vayan a agarrar mal parados. El siguiente jugador chicos, sería Georgi Mamadashvili, a comparación del video del año pasado, esa es la primera vez que yo incluyo a este jugador de Georgia, muy, muy alto, 1.97, estamos hablando que le saca 4 centímetros más de altura a Manuel Neuer, y la ventaja es que este portero defensivo, ¿ok? Chicos, ¿de qué manera te recomiendo que lo entrenes? En este caso sería un puntito en fuerza aérea, 10 en portero 1, 9 en portero 2, y 8 en portero 3, ¿de acuerdo? Esto que nos dejaría, nos dejaría 90 actitudes de portero, 88 en atajar, 80 en desvío, 90 en reflejos, y 89 en cobertura. Aquí, digamos, funcionaría al revés que Ter Stegen, Ter Stegen sería un jugador que escupiría mucho el balón, pero cuando sea el momento de escupirlo, te lo va a escupir muy bien, muy lejos del área rival, o de tu área más bien, caso contrario con Mamardashvili, Mamardashvili va a ser un portero más seguro, es decir, va a tener más probabilidad de quedarse con el balón, y no escupirlo, pero si lo llega a aventar, lo llega a dar, llega a dar algún rebote a este portero, ojito, porque por ahí te puede comprometer, ¿no? Pero es un portero muy alto, chicos, si vamos un poquito más abajo, vemos que precisamente también es de regularidad firme, y que tiene la habilidad de pataón en largo, saque de portería, y para penales, ¿no? Son habilidades indispensables, muy, muy buenas, muy buenas para los porteros, portero defensivo, casi dos metros, y aquí vemos que inclusive le gana, digo, por lógica, porque es más alto, a Manuel Neuer, en lo que viene siendo la cobertura de pierna, estamos hablando que, 1.90, o sea, 1.90, 1.1 centímetros, la cobertura de su pierna, es decir, básicamente va a estirar la pierna, y casi, casi va a llegar a la mitad de la portería, la cobertura de brazos, 1.79, casi 1.80, es decir, altísimo hermano, altísimo, muy, muy alto este portero, la verdad es un portero, chicos, que recientemente Konami lo ha bufeado un poquito, yo todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, me he enfrentado a él, es un portero muy sólido, es un portero muy bueno, pero, si tiene el problema que les comento, ¿no? que precisamente, retiene mucho el balón cuando se queda con él, pero si no se queda con el balón, y da rebotes, los deja muy, muy cortos, entonces chicos, solamente se los comento, para que tengan un poquito de cuidado, pero la verdad, sigue siendo una muy buena cartita, y no les comenté, y pero vale 170 mil, puntitos de GP, no se me hace caro, ok, no se me hace caro, así que pues igual, denle la oportunidad, y si les está gustando, déjenme saber en la caja de los comentarios, que tal les está pareciendo, antes de continuar, con los últimos dos porteros chicos, por favor, ya vi, estás viendo el video, no me has dejado ningún like, no has comentado, es más, ni siquiera estás suscritos, así que por favor, porque no te tomas el tiempo, te relajas, tómale un sorbito, ese vasito de agua, tu cafecito que estás tomando, déjame tu like, comenta algo, si te está gustando el video o no, si no te has suscrito, por favor hermano, suscríbete, nada malo te va a pasar, también activa la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise, cuando suba nuevo material, y si no me has seguido, en mis demás redes sociales, muchachos, síganme en mis demás redes sociales, nada les va a pasar, continuamos con el segundo portero, para mí, el mejor de juego de GP, estamos hablando de Gianligi Donnarumma, otro portero ofensivo, en este caso, un portero altísimo también, 1.96, del Paris Saint Germain, italiano, te costaría 170.000 puntitos de GP, de qué manera, te recomiendo que lo entrenes, bueno, en este caso, sería meterle 2 puntitos en fuerza aérea, 11 puntitos en portero 1, 9 en portero 2, y 8 en portero 3, en este caso, te quedaría con 85 en actitud de portero, 81 en atajar, 84 en desvío, 90 reflejos, y 89 en cobertura, además de que tiene buen salto, 83, midiendo tanto, midiendo 1.96 y con 83 salto, está perfecto, además de que tiene las habilidades necesarias, para los porteros que necesitamos, y vamos a lo mismo, lo que viene siendo la cobertura de piernas, un poquito más que Mamardashvili, a pesar de que mida un centímetro menos, que pues tampoco es tanto vaya, estamos hablando que 1.90,99 centímetros, perdón, casi el 1.91 de longitud de piernas, y 1.77,4, en este caso, de la cobertura de los brazos chicos, entonces, es un portero que va a llegar a muchos balones, es un portero que ataja muchísimo, independientemente de la versión del jugador que sea, es un jugador que a mí me ha tocado enfrentarme, múltiples veces, es un portero que saca todo, ataja mucho, pero, por aquí a lo mejor, en cuanto a estadísticas, no queda tan bueno como 1, y el interstate, inclusive puede que Mamardashvili, puede quedar un poquito más interesante, pero en cuestión de gameplay, es un jugador muy muy bueno chicos, muy sólido, ataja muchísimo, es muy alto, y sobre todo lo que le beneficia mucho, es la altura, ok, y no podía ser otro chicos, que Thibaut Courtois, ok, Thibaut Courtois, el mejor jugador de GP, como portero de fútbol 2025, 1.99, casi los 2 metros, zurdito del Real Madrid, belga, 200.000 puntos de GP, es una animalada, lo que es este portero chicos, como te recomiendo que lo entrenes, súper sencillo, súper fácil, 8 portero 1, 8 portero 2, y 8 portero 3, no tiene pierde, no te compliques la vida, y así te va a quedar, perfecto, como te quedaría entrenado, bueno, en este caso sería, 88 en actitud de portero, 88 en atajar, 93 en desvío, 90 reflejos, y 84 en cobertura, ok, en este caso, es de regularidad firme, tiene dos habilidades, de las cuales son importantes, puedes meterle las otras dos, que te comentaba, pero pues igual, va a ser un poquito complicado, porque son habilidades al azar, no, es el portero, que tiene más cobertura de piernas, 1.95, que uno de los que tiene más cobertura de brazos, 1.81, entonces hermano, Courtois, todavía, hasta finales de EFútbol 2024, Courtois, de GP, ok, de GP, esta versión, era uno de los porteros, más utilizados, uno de los porteros meta, que usaban los top, altos en divisiones, para mí, ese es el jugador portero, que si apenas vas iniciando, en EFútbol 2025, o no sabes a quién utilizar, créeme, utilízalo, eso en una animalada, hay gente que es en el top 5, top 10, top 15, y está utilizando ese portero, porque le funciona muy, muy bien, y repito chicos, para mí, es el mejor portero del juego, y bueno chicos, llegamos a la parte final del video, qué tal les pareció el top, recuerden que esa apreciación personal mía, muy probablemente, pueden llegar a ver, esta clase de videos, con otros creadores de contenido, a final de cuentas, hay muchos jugadores, que se van a repetir, en muchos videos, de muchos creadores de contenido, ok, porque el meta, está muy establecido, habrá poquita variación, entre jugadores, entre opciones, que estemos dando nosotros, pero a final de cuentas, yo creo que la mayoría, vamos a coincidir, que el mejor portero del juego, en cuanto a GP, Steve Atcourtois, pero sin ninguna duda, ok, igual chicos, si llegaron a esa parte del video, recuerden dejar su like, comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise, cuando suba nuevo material, así mismo, también tengo lo que viene siendo, abajo en la descripción, mis redes sociales, está mi servidor de Discord, está mi canal del Morado, donde hago directos todos los días, y también tengo, mi red social de Twitter, X, para si gustan, darme un follow, y para platicar con ustedes, de cualquier duda, acerca del juego, o si no también, de fútbol en general, ok chicos, entonces recuerden, esa es una serie de videos, que empezamos a hacer, el día de mañana, van a tener las demás posiciones, y así vamos a ir sucesivamente, hasta que hayamos revisado todas, y cuáles serían mis sugerencias, ok chicos, entonces, igual, de mi parte es todo, cuídense, nos estamos viendo, bye, 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 bye,